El mar se llevó con llanto Todo el desencanto que dejó Sunchina Así, cuando arrulla el viento Se escucha un lamento Que dice llorando, que dice llorando Sunchina pobre de mí Sunchina pobre de ti Sunchina quiso morirse porque no pudo ya más sufrir Sunchina pobre de mí Sunchina pobre de ti Sunchina quiso morirse porque no pudo ya más sufrir Sunchina pobre de mí ¡Gracias! La vi marchar vacilante, húmedo el temblante, vestida de blanco. Así se sentó en la arena, el mar vio sus venas y se la llevó, y se la llevó. ¡Sunchina pobre de mí! ¡Sunchina pobre de ti! ¡Sunchina quiso morirse porque no pudo ya más sufrir! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!